Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo un videojuego de celular, de celular, sería el primero que vamos a mostrar de celular, que se llama Virtual Tejo. Para la gente que no es de Colombia, el tejo es un deporte nacional muy popular entre la gente, más que todo de las clases medias y bajas, aunque obviamente alguna vez todos en su vida aquí han jugado tejo o por lo menos saben en qué consiste. Y bueno, esta aplicación, este juego ha sido desarrollado por una empresa que se llama AppSolutions del departamento de Boyacá. ¿Y cuál es la sinopsis de este videojuego? Dice, Don Chucho, abre su tienda virtual para que a punta de mechas y bocines puedas jugar el deporte nacional colombiano desde tu móvil. Y para los que no saben cómo es que se juega el tejo, especialmente pues a la gente de fuera de Colombia, aquí dentro de la misma aplicación, antes de comenzar nos dan una breve explicación. El tejo o turme que es el deporte nacional colombiano que consiste en lanzar un disco metálico, es un disco, bueno yo voy a dejar una imagen ahí al lado, un disco metálico de aproximadamente 680 gramos de peso, que hay que lanzar a unas canchas que están ubicadas pues en dos extremos y ellas tienen arcilla, tienen arcilla y el área de juego es de aproximadamente 19.5 metros de largo, o sea esas dos canchas están distanciadas aproximadamente 19.5 metros de largo. Y dice que hay, el objetivo del juego, del tejo, del de este deporte es hacer explotar unas mechas de pólvora que van a estar en el centro de esa cancha de tejo, así que hay que usar muy bien pues nuestra puntería y nuestra fuerza porque el disco metálico es pesado, es pesado. Entonces pues vamos a probarlo. Primero tenemos la opción de poder personalizar a nuestro protagonista o personaje, allá al fondo se ve el orinal, muy típico, y pues podemos ponerle algunas opciones de su cara, vamos a ponerle una carita de locochón, como dice mi amigo Chencho, y no sé si dejarle sombrero o la cachucha para que sea campesino gomelo. Bueno, dejémosle las pantalonetas, está buena. Y bueno, pues la ruana, no sé, yo creo que se la vamos a dejar, es algo muy típico, pero seríamos algo así como un campesino gomelation. Entonces vamos a guardar, y ya nos da la opción de empezar a jugar. Son varios niveles, vamos a hoy a probar algunos. Bueno, vamos a comenzar con el uno, obviamente, porque dice Feed the Blind Meat vs. Ipaquirá, o sea, los niveles tienen nombres de ciudades de Colombia. Vamos a ver cómo se juega el tejo de forma virtual. A ver, dice, para lanzar el tejo es muy fácil, solo presiona arrastra y suelta. Ok, hágale jiuquepuerca. Ah, ya está Don Chucho, miren, esto se siente como... A ver, tengo que mantener... Miren, ahí está el tejo, y lanzar, o sea, solo lo suelto. Y allá está la cervecita de fondo. Vamos por esa mecha. Vamos a ganarle a Ipaquirá. ¡Uh! Ni siquiera le di al centro. Vamos a ver qué tan bueno es Ipaquirá. ¡Uy! Le pegó al bordecito. ¿Mano? ¿Por qué yo tengo mano? Bueno, no sé por qué tengo mano, pero... Vamos a ver si está... ¿What? Lo dejé cerquita, pero no la enterré. No enterré el disco, pero lo dejé cerquita... De las mechas, pero perdí la mano. Ok, ok. Ahí nos giramos, porque ahora hay que disparar al lado contrario de la cancha. Así que vamos... Vamos a intentar darle a esa mecha. Quiero totear una mecha, no me voy a ir sin... ¡No! ¡No! ¡Qué mala puntería! Bueno, Don Zipaquirá no es que se quede atrás. ¡Nah! Somos muy malos. O estamos borrachos. Yo creo que estamos borrachos y por eso ya no podemos... Es que hasta el diseño del entorno es de una tienda muy típica colombiana donde hay canchas de tejo. Así son. Con las sillas rimas, la mesa plástica, las botellas de cerveza ahí. A ver, vamos a darle un poco más... ¿Suave? ¡No! No tengo que darle con más fuerza. ¿Qué es eso? Miren. Miren eso. Don Zipaquirá... Bueno, no me va ganando, pero... Pero, 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 pero él lo está haciendo mejor que yo. ¿Cuántos chicos serán? A ver. Vamos a lanzarlo fuerte. ¡No! ¿Qué me está pasando? Soy muy malo. Soy muy malo. Y en el mundo, y en la vida real también lo soy. Quiero, quiero darle a una mecha. Quiero hacer explotar una mecha a Don Chucho. Ayúdeme. Una cervecita, por favor. ¡Por fin! Pude al menos hacer que quedara adentro. Tengo mano. Eso me da un punto, creo. A ver, les digo que un discazo de estos es peligroso. Mi mamá tenía hace mucho tiempo una tienda y teníamos una cancha de estas de tejo. Y, y recuerdo que uno de niño, pues, los niños llegaban con sus papás y mientras los papás jugaban tejo, pues los niños por ahí se ponían a correr. El problema, pues, que la cancha de tejo no está delimitada y había riesgo de que algún niño se atravesara y le dieran un discazo en la cabeza. Y un discazo de esos en la cabeza literal te mandaba al hospital, así que tengas mucho cuidado cuando jueguen tejo por primera vez si vienen a Colombia. He perdido contra Zipaquirá y lo único que me da la opción es de revancha porque no puedo pasar al siguiente nivel. Así que vamos a intentar, vamos a intentar hacerle revancha a ver si al menos le gano. Como les venía diciendo, cuando vengan a Colombia, de turismo y así, díganle a algún amigo o familiar que los lleve a jugar tejo. Es un juego, es un deporte en verdad difícil, difícil. Y al principio hay que tomarle bastante técnica al pulso y al peso del disco. Y pues obviamente la puntería, que es la clave. Y lo principal del tejo, más allá de pronto de que a veces ni siquiera se totean tantas mechas como se espera, es que suele ser un deporte muy sociable. O sea, se juega con amigos, con familia y siempre es muy divertido. O sea, suelen ser espacios... ¡Oh! Zipaquirá tote una mecha. Así es que pasa cuando se juega tejo y se totea una mecha. Así es que pasa. Zipaquirá es un duro y yo, el campesino gomelo, campesino o semicampesino, no es capaz de darle lo que no puedo. ¡Me estás frustrando! A ver, les comento que don... Don Zipa me... Don Zipa, ya le digo a Don Zipa, ya es mi amigo, ya estamos en un ambiente de colegueo. ¡Eh, Don Zipa! Don Zipa me va ganando de nuevo. Y me siento muy triste porque no... O sea, voy a decir... ¡Oh! ¿La embocinó Don Zipa? ¡Lo embocinó! Eso se llama una embocinada, lo que acaba de hacer. Ok, les comento que don Zipa con esa embocinada me ha ganado porque la embocinada vale muchos puntos. Creo que incluso más que totear una mecha. Y no, don Zipa es un duro y eso que es el nivel... Creo que es el nivel fácil del juego, ¿no? Pero el juego está divertido. Pero siento que de pronto hay que mejorar un poco la forma del proceso de lanzamiento porque siento que sí suele ser un poco frustrante y difícil porque a veces uno no puede medir como la fuerza. Sería interesante como... No sé si algunos han jugado FIFA, que en el FIFA hay como un nivel de fuerza. En el momento de lanzar la pelota podría integrarse algo similar en esta aplicación para que uno supiera la fuerza con la que va a ir el tejo, ¿no? Pero... O sea, esto, esto es un trabajo grandioso que además exalta la cultura colombiana. Y bueno, recuerden, mi nombre es Fidebla y MidCruz y recuerden darle like, suscribirse y comentar si les ha gustado este video. Y también compártanlo. Videojuegos colombianos es una sección muy especial que he hecho con mucho cariño para resaltar la industria colombiana de videojuegos porque aquí también se desarrollan cosas muy buenas. Y también tengo otra noticia antes de irme y es que también voy a crear otra sección que se va a llamar es Videojuegos Latinoamericanos que va también a salir los jueves. Es decir, si no sale videojuegos colombianos ese jueves posiblemente saldrá es un videojuego latinoamericano y viceversa. Si no sale un videojuego latinoamericano va a salir un juego colombiano. Entonces espero les haya gustado y ya saben, nos vemos. Bye, bye.